¡Suscríbete! 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 Y un día sin piedad, la abandonó el infiel, y sola así se vio, librada a su merced, y lágrimas vertió, amargas como hiel, y la velito sin querer se echó a rodar, con ganas de olvidar, tan honda decepción. Y toda su ilusión se convirtió en dolor, despide en el altar de un desdichado amor, y la que fue la negra flor del arrabal, sencilla como su vestido de percal, con cruel desilusión al villo fratez, y en carne de placer su vida terminó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!